Oigan, anoche nos enteramos, señores, de momento, alguien me escribió inmediatamente y la noticia corrió por todos lados que el actor que tanto queremos, Toño Mauri, nuevamente se había contagiado con el COVID. Lo que alarma un poco es que el sobreviviente, señores, de este virus y hasta un doble trasplante de pulmón ha tenido y que de momento sea la tercera vez que le toca pasar por esto. ¡Qué cosas! Y Toño nos envió este mensaje hace unos instantes donde nos explica cómo se siente y cómo lo está manejando. ¡Ay, amigo! Vamos a ver. Aquí estamos otra vez, no lo puedo creer, pero bueno, así es. Y lo bueno es que hoy pues ya hay muchos medicamentos que se pueden utilizar y que ayudan muchísimo ya para esto. Lo primero que sentí fue mucho dolor de cabeza, fiebre, me subió la fiebre, el cuerpo cortado, como cuando estás agripado, pero muy molesto, muy, muy molesto, la verdad, muy incómodo, un poco de náuseas. No sé, no sé en verdad dónde lo pude, dónde lo pude tomar, dónde me contagié, pero hoy en día pues nos hemos acostumbrado a dar por hecho que ya no existe o que ya no pasa nada y pues sí pasa, ¿no? Mira, aquí está, aquí está la prueba. En mi caso es más delicado porque como tengo el trasplante de pulmón y tomo los inmunodepresores para tener muy bajitas mis defensas, pues tengo que estar con mucho más cuidado que lo normal. Toño, te queremos, estamos orando por ti, tengo entendido que él está en casa, sin embargo estos videos que nos envió lo mandó desde el hospital porque justo hoy en la mañana el doctor le mandó a hacer una infusión, que es lo que te hacen ahora, y bueno, aprovechó y nos mandó estos videos, pero está en casa. Está tranquilo, se asustó muchísimo, hablé con su esposa, directamente con Carla, y me dijo, el problema es que se asustó muchísimo, en este momento te dices, estás positivo de nuevo y vuelves a pensar, ay Dios mío, cómo vendrá esta vez. Ha pasado demasiado, deseamos todo lo mejor y nada, te queremos. Déjenle un aplauso a Toño, que ha tenido una fuerza increíble para seguir adelante señores y continuar dando lucha en este mundo. Qué fuerte, qué valiente. Así es. ¡Gracias!